Con picos de más de 30 puntos de rating, se estrenó el regreso de Al Fondo y Sitio. Los protagonistas de la teleserie prometen grandes sorpresas en esta novena temporada. Con picos de más de 30 puntos de rating, ha sido exitoso fue el retorno de Al Fondo y Sitio. El elenco y el equipo de producción celebraron este auspicioso inicio de temporada. La que me sacó de una fila, la que me sacó de la fila cuando hice mi casting en Mil Oficios, me sacó de la fila y me presentó Efraín y ahora después de ¿cuántos años estamos aquí? Más de 30 puntos de rating, este retorno, ¿qué puedes decir? Que ha sido increíble, que ha sido increíble porque el cariño está intacto, hemos visto y yo también veo a la Tere, me da mucha risa ver a los González, ver todo lo que ha pasado el día de hoy, ha sido como maravilloso. Wow, muchas gracias a la gente por estar una vez más con nosotros, por apostar y creo que estamos seguros que no los vamos a defraudar. Una mezcla de emociones embargaron a los protagonistas de esta historia. Superó mis expectativas, me he emocionado, como dice, llorado, me he reído, me parece maravilloso este primer capítulo y que no sabes todas las cosas que van a pasar. Me cuento que han hecho más de 30 puntos de rating. Me muero, qué lindo, gracias público, gracias, gracias a todos los que nos están siguiendo. Ay, qué bueno, qué lindo, qué lindo, qué premio para todos y el público podrá distraerse, disfrutar con su familia. Una serie tan cuidada, tan bonita, que hemos hecho con tanto esfuerzo y dedicación. Gracias, muchas gracias. Yo esperaba modestamente bastante menos, dado los tiempos en los que vivimos, las cifras han cambiado. De alguna manera sabíamos que había el apoyo de la gente, pero no tanto. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno que les haya gustado, que se hayan divertido. Y espero que nos sigan apoyando y se sigan divirtiendo y la familia se siga juntando en este horario. A compartir, a divertirse, a bailar. Gracias, gracias.